En el Centro de Formación Casa Santa María, en Pérez Celedón, se preparan para recibir nuevos postulantes a sacerdotes, quienes estarán durante un año internados en este lugar. Acá se trabaja con jóvenes desde los 15 años, con el fin de que encuentren su vocación. Para su formación realizan diferentes convivios, estudios de teología, filosofía, entre otros. La formación aquí prácticamente es un año de introducción a la vida comunitaria, a la vida de oración, a la vida de trabajo, a cursos básicos de Biblia, de espiritualidad, de sociología, de vida de grupo, de dirección espiritual. También damos un poquito de idiomas, un poquito de música. Esa introducción fuertemente a lo que se da después ya en grande, la vida de formación que es muy fuerte, la formación ya promete esta situación. Sin embargo, esto solamente es el inicio, ya que la formación dura nueve años. Después de su paso por Casa Santa María, deberán recibir el introductorio en el seminario de Alajuela. Y por último, el preparatorio en el seminario central, ubicado en Paso Ancho. El proceso de la vida serrotal en Costa Rica es un proceso un poquito largo, ¿verdad? Son nueve años de formación. Es un año de formación que está dividido en tres periodos. De esos tres periodos, aquí es el primero. Aquí los jóvenes que vienen con esa gran inquietud, sacerdotal, antes de entrar aquí damos seguimiento a través de acompañamiento psicológico, acompañamiento espiritual, convivencias. Y una vez que ingresan aquí, aquí permanecen un año internos aquí en la casa. Después pasan un año más al seminario en Alajuela y el resto de la formación en el seminario nacional. De acuerdo con el sacerdote Joaquín Calderón, encargado en Casa Santa María, en la diócesis de San Isidro del General la cantidad de postulantes se ha reducido. Además, ahora son un poco más selectivos. El número ahora es más reducido que antes. Ciertamente antes habían hasta 20 o más jóvenes. Ahora somos más selectivos, porque los que vienen ahora son todos jóvenes con bachillerato y a quienes les ha dado seguimiento y también jóvenes a quienes ya hemos descubierto, ellos así lo han expresado, que tienen una inquietud muy fuerte por la vida serrotal. Para ingresar a la formación de seminaristas, el único requisito es contar con noveno año o bachillerato. Aquí decía, cada año tenemos convivencias, cada mes tenemos convivencias con los jóvenes, hombres y mujeres. La invitación es para todos mayores de 15 años, más o menos que estén en noveno año de colegio, ¿verdad? O incluso ya bachilleros, durante un año los convocamos aquí a convivencias una vez al mes, los terceros fines de semana de cada mes, sábado y domingo, dos días seguidos. Desde esas convivencias tenemos oración, trabajos en equipo, interesación con la palabra de Dios, tenemos testimonios con sacerdotes, religiosos, matrimonios que van a acompañarnos, ¿verdad? Y con lo cual presentamos a los jóvenes la vida cristiana. Los últimos registros generaron la preocupación a los jerarcas de la iglesia, ya que el 50% de quienes ingresan a la formación sacerdotal se retiran, por lo que el objetivo ahora será cambiar el panorama, ya que incluso se da un moderado crecimiento en la vocación sacerdotal. Sin embargo, en Casa Santa María afirman que a pesar de que no se formen sacerdotes, se forman buenos cristianos, que se enfrentarán a la vida cotidiana. De hecho, de los que inician, no todos llegan al final, ¿verdad? No todos llegan al sacerdocio y son la minoría siempre los que llegan hasta el final, del total de los que entran, pero nuestra satisfacción siempre es de que son jóvenes, que al final, algunos sacerdotes, pero a fin de cuentas todos buenos cristianos, que podrán ser después médicos, abogados, enfermeros o señores campesinos, a fin de cuentas serán buenos cristianos, tienen muy buenas bases en la fe. En el mes de febrero, Casa Santa María comenzará nuevamente con las capacitaciones para quienes quieran postularse a sacerdotes. En esta oportunidad contarán con cinco nuevos ingresos.